Pasamos a describir los números del reciente acuerdo paritario. En cuanto al escalafón, el sueldo básico tiene un aumento global de un 20%, el cual se divide en tres etapas, que son un 7% en el mes de marzo, un 6% en el mes de julio y un 7% en el mes de noviembre. Luego hemos abordado la temática del plus, que fue ya un acuerdo introducido en la paritaria del año anterior, el cual ha dado un buen resultado. Con lo cual se decidió mantener el plus que habíamos acordado en paritaria del año anterior e incorporar un nuevo concepto que es un plus complementario. El plus quedó en la suma de 1.500 a partir de marzo, 2.000 pesos a partir del mes de julio y 2.500 pesos a partir del mes de noviembre. El plus complementario que se logra en este acuerdo pasaría a ser de 1.000 pesos en el mes de marzo y el cual se incrementaría la suma de 1.500 en el mes de noviembre. El programa NIC estaría cobrando la suma global en el mes de marzo de 9.900 pesos, en el mes de julio de 10.700 y en el mes de noviembre de 12.000 pesos. Y el sueldo mínimo garantizado global se estaría cobrando en el mes de marzo de 19.930, en el mes de julio de 20.360 y en el mes de noviembre de 22.400. Computando globalmente todas estas medidas y este acuerdo que hemos llegado, la recomposición tiene un piso mínimo de un 36% en adelante. Esto implica que en algunos casos puede ser aún superior dependiendo de la condición particular de cada trabajador municipal en el cual se computan otros componentes que hacen a su salario básico, que van desde la antigüedad a cualquier otro adicional que pueda tener de acuerdo al trabajo específico que la gente desempeñe.